Música Es un azul, estamos nerviosos La primera vez que se nos prende un azul Dios quiere y lo podemos sacar Y lo saquemos Música Música Estoy un poquito nerviosa Porque yo no me hago y voy a brincar Música Son muy rápidos Más andas un poquito Música 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 ¡Vamos! Se vean que se me aline 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 Se vean que se me aline